hola a todos y bienvenido una vez más al canal de chaos new y este es otro episodio de quién falta dio sí y en el día de hoy vamos a tocar un personaje que realmente hay que discutirlo porque tiene mucho a que sí y tiene mucho a que no pero me gusta pensar que hay una gran probabilidad el personaje es porque porque es de arpa y él tiende a ser como un personaje antagonista en por lo menos la primera entrega y terminó siendo el antagonista principal en la tercera entrega como bien saben la tercera entrega es una de las aclamadas y exigidas por nuestra región todo lo que tenga que ver por el eastern side quiere probar o jugar ese juego traducido verdad porque hay personas que han podido jugarlo a los dos pistas en japonés y también hay una versión están hechas que pueden usar para jugar lo que quieren pero nunca oficial de nintendo y nintendo bien podría hacer es lo que la gente le gusta pensar no nos vamos a salir primero de ese detalle es un detalle de lo podemos tratar en este vídeo también y es el asunto de los fan favorites o favoritismo por parte de nintendo y demás y hay que pensar que no podemos quejar cuando se trata de nintendo está correcto cuando se trata de personaje por lo menos en ultimate hasta un cierto punto porque muchos de los personajes que tanto queríamos entraron al juego de una forma u otra por el aspecto de tal vez el ballet se dieron cuenta de lo que uno estaba pidiendo y demás cuánta gente no se pusieron contenta por ver a ridley quien que ruo danji kazoo y como uno de los dios me entienden son personaje que todo el mundo siempre estaba pidiendo y nintendo entregó bueno smash entregó entonces sakura tenemos todo eso luego viene y se quejan porque nos dieron otro personaje de fire emblem lamentablemente el caso fire emblem es tan grande para nintendo como tal vez lo es mario ahora mi celda pokemon y demás y a diferencia de muchas de esas series como mario y celda realmente el fire emblem tiene protagonistas que saca en celda casi siempre los personajes cambian dependiendo el mundo en el que están y ya hay influencia mucho si un personaje termina siendo importante o relevante o no porque de los de fire por lo menos cada uno de ellos un protagonista en su propia versión del juego mientras que quien muchos queríamos por ejemplo scoker pero scoker es un antagonista de un solo juego de y lo vemos sin la máscara porque es la gente quiere scoker pero lo quieren con la máscara de mayores más porque él está en un camino también pero sin la máscara y no es tan relevante pero de ahí no salieron de esas dos entregas lo mismo pasa con gira y o con cualquier otro protagonista bueno digamos los campeones de breath of the wild a modo de que lo veamos de nuevo de breath of the wild 2 los zora lo corron por eso nada más tenemos a celda chic ganador feeling porque técnicamente eso me entiende entonces yo siento que ya han cumplido bastante bien con esa parte hay muchas personas que esté quejan por el aspecto también los videojuegos por ejemplo paper mario no está volviendo a hacer el paper mario una vez fue y ya por eso nintendo escucha y no sé si es que ellos no quieren escuchar o no quieren ignorar o porque hay que saber que si escucha porque por ejemplo mother tree es un juego que piden bastante y en uno de los e3 de nintendo recuerdo que reggie en esta forma de arcilla tenían en el vídeo hecho por nintendo a uno de los fans pidiendo mother free y reggie le tiró una bola de fuego y salió de él me entienden si lo hubiesen lo tomaron como gracioso pero quizá es una nintendo una forma de decir no cállense no pidan este juego puede ser es puede ser por eso que está difícil porque está como en el sí y en el no hace poquito nintendo incluso anunció de los juegos nuevos que incluyeron en super nintendo y tendo switch online verdad y ahí está donde con country para los que quieren jugar este juego otra vez y que es un buen juego pero verdad super viejo y ahora lo tenemos en internet de switch online es un detalle nice pero volviendo a lo de por qué el asunto con por qué es que él tiene muchas cosas de las que por ejemplo apoyan la idea de chino y viene siendo que uno el personaje realmente no está representado en smash a través de spirit ni un traje nada él tiene mucho más que el plus que lleno realmente pero vamos a seguir él fue un jefe en super smash brothers braw y de braw volvieron varios jefes algunos lo puede pelear como galleon y otros están como spirit pero porque no volvió ni como spirit ni nada más sin embargo tenemos un espíritu donde está la cápsula que simplifica o simplifica que por aquí fue encerrado ahí según la teoría que vi de esta online para como la imagen que está en el smash es del spray que no tiene a porque todavía adentro entonces muchas personas que se están yendo por este lado pero el punto es que el personaje no ha vuelto es un villano y sabemos que todos los personajes en esta entrega por lo menos hicieron como establecer esa situación de rival o villano y cuando cada vez que incluyeron un personaje que es villano hicieron el splash screen es donde está el y ustedes saben cual yo me refiero lo hicieron con quien que bruce quiero conflicto entonces en el caso de este personaje pueden hacer lo mismo y es un personaje que podrían usar bastante bien porque representa villanos es otro personaje de y es de un juego que mucha gente quiere entonces hay unas cosas que pueden aspegarse obligarse para esto y vendría siendo que nintendo realmente va a darle al fin a los fans el tanto deseado poder 3 por la conversión o lo que sea que como quieran hacer con esos y un remaster si en un juego si algo y lo entregan entregan en el juego y a la vez anuncian el personaje promocionan las dos cosas a la vez y es un barabando esa es una de las cosas que pueden hacer y realmente yo no conozco nada sobre porque yo no jugué ninguna de las earthbound yo honestamente si él juega o va a parecerse más mínimo a los nests y lucas no necesitamos y no es no es necesario no es necesario ahora si es un villano que va a moverse totalmente diferente eso sería nice yo no sé si tu interacción de brawl es como el salen arpa técnicamente pero de ser que salen iguales o técnicamente este es el personaje entonces vamos a tener un personaje en una máquina que parece una cacata y ya con eso brindaría un muster totalmente distinto a lo que hemos visto con esos otros dos personajes y de por sí el personaje como tal el lanzacohetes o deja caer granadas funcionaría mucho como un personaje jefe realmente y no sé qué haría en esas cosas bien podría ser que van a incluir a otra persona de earthbound que no sabemos quién es y Torky vuelva como un jefe para incluirlo tal vez en un nuevo modo que podrían incorporar en Smash pero dudo que Smash incluso haga eso porque Smash según Sakurai no va a ver nuevos modos y lo que hicieron por ejemplo con lo de los Spirits y tú puedes combatir los Spirits otra vez esto es solo agregándolo a un modo que ya existe no hicieron un nuevo modo totalmente para eso y el boss rush es algo que por ejemplo estaba en la de Wii U estaba en la de Brawl pero no lo tenemos en esta y nosotros tenemos varios jefes en este juego aunque en World of Light técnicamente ese modo está ahí adentro pero parte de la historia y no puedes hacer una distinción ahí o sea lamentablemente es una porción que está entre la batalla final del juego y un recorrido escalado que tienes que tomar para poder llegar a los jefes pero en ese instante tú peleas todos los jefes uno tras otro entonces como el boss rush y no podrían incluir en tal caso a Torky si no hacen un nuevo modo donde tú peleas realmente solamente los jefes y de bonus nos incluyen ese jefe nuevo quizás otro para ponerlo más chévere te devuelva Taboo te devuelva el mismo Porky como jefe y entonces venga otro personaje de Earthbound es una probabilidad pero hay muchas personas que si quieren o opinan que podría ser un personaje jugable y yo realmente creo que si sería nice si él está robotizado así como la Kakata y permitiría un move ser muy interesante y sería un personaje que seguro contentaría las masas especialmente si hacen ese Mother Tree version para nosotros que podamos jugarlo eso sería super cool y muchos fans estarían contentos por eso aunque a mí realmente yo no quiero otro personaje de Earthbound es uno de esos juegos tú sabes que no es de nuestro apio pero que si hay personas que les gusta lo que digo con nuestro apio es que eso es más para allá que para acá pero hay muchos de acá que les gusta entonces quieren la tercera y la tercera no nintendo no ha hecho nada con esto ha ofendido a gente en poca palabra a sus fans con el vídeo hicieron aquella vez en el E3 y no lo han tocado en lo más mínimo hay algunos que creen que el hecho de la traducción de este juego es porque hay cosas que tratan en este juego que en la cultura norteamericana y de este lado no aprobarían lo más mínimo y entonces quizás lamentablemente sin esa escritura se daña prácticamente el juego mínimo es eso porque podrían disimular o cambiar las palabras y ya pero no lo hacen y es un ching complicado esa parte porque realmente si es un juego que tanto la gente quiere porque nintendo no lo hace porque le va a generar pila de dinero verdad y le va a generar pila de dinero y la más tienen que hacer un trabajo de traducción que ni siquiera requieren actores de voz persona traduciendo el juego que tan difícil es que tan difícil es o por lo menos aunque eso tomase tiempo ya para el momento para cualquier fecha si decidan hacerlo van a hacerlo ya estaría hecho si lo hubiesen empezado desde antes de aquel E3 como ya yo lo tenían en mente solamente estaban jodiendo ya para ahora estaría listo pero no está no ha habido nada todo ese también es el contra para este personaje quizás lo va a erradicar un poco porque realmente ya no quieren que la gente hable sobre este juego ni estén siguiendo este juego ni pidiendo nada para el contrario al no incluirlo como jefe al no tener ningún espíritu de él no tenemos traje ni nada entonces porky es un personaje que la persona entonces quieren que metan en el smash atento a lo de modo es una gran posibilidad y es muy interesante ya que él es el villano principal en ese juego y fue el villano también era entonces super nice ustedes opinan sobre porky como un personaje más jugable y en tal caso lo hicieran dios de que tuviesen ese impacto que la gente espera no no sé pero si hacen el modo 3 cosa es muy probable que eso sería un gran poco más chicos cuídense mucho happy game y happy smash hasta la próxima